Amigos de UCB Satreital, nos encontramos en la urbanización Monserrate. En estos precisos momentos está ocurriendo una emergencia que está atendiendo los bomberos y personal de seguridad ciudadana de la ciudad de Trujillo. Como pueden observar, una persona que trabaja dentro de una carnicería aquí en la urbanización Monserrate, su mano se ha quedado atascada en la máquina moledora, en la máquina que muele carne molida, su mano se ha quedado atascada en ese lugar. Como pueden observar, hay un rápido accionar de los bomberos que están tratando de auxiliar a esta persona que ahorita su mano está atascada dentro de la máquina moledora. Nosotros estamos acá viendo cómo están tratando de auxiliar a esta persona. Realmente es un hecho fortuito, por ahora no sabemos las causas del hecho. Los esfuerzos que están realizando tanto los bomberos, seguridad ciudadana son grandes. Por ahora no sabemos cuál es el estado de la mano de esta persona, no sabemos si quedó destrozada o no. Sin embargo, estamos viendo la manera como los bomberos están tratando de auxiliar a esta persona que en estos momentos tiene la mano atascada. Vemos también personal de sector salud que están tratando de auxiliar a esta persona. Por ahora no se han podido encontrar los utensilios, las herramientas necesarias para que pueda ser desarmada la máquina. Sin embargo, están tratando de trasladar a esta persona. Maestro, es un hecho fortuito, ¿están atendiendo? Sí, se están dando todas las atenciones del caso a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. ¿Se han tratado de la mano? Sí, ha estado en plena labor y realmente a veces por un descuido realmente se ha precipitado. ¿La mano está estable o está ya, se sabe que está rota? Al momento está estable lo que es salud, pero se va a ver realmente las complicaciones. La situación de la mano. Exactamente, las complicaciones que ha repercutido. ¿Va a haber alguna sanción para la empresa porque no hay seguridad? Bueno, según las medidas preventivas ha tenido que recibir una capacitación. De lo contrario, pues la empresa tiene que ser responsable de este hecho. Pues tan lamentable, tan lamentable. Como pueden observar en estos momentos, están llevando a la persona en estos precisos momentos en una ambulancia para que pueda ser desarmada esta máquina, esta máquina que está reteniendo la mano de esta persona. Por ahora las personas están tratando de despejar el lugar para que puedan irse rápidamente los bomberos. Nosotros vamos a continuar aquí y dar la ampliación en la edición del mediodía y en la edición central. Con las imágenes de Eduardo Gómez Coche, informó César Mirabal. UCEB Noticias, periodismo responsable. Adelante, estudios. Adelante, estudios.